¡Qué rico! ¡Fabuloso! ¡Qué bueno! ¡Bueno es todo, malditos! ¿A qué se pareció? Estoy probando la voz. Ah, no. Calienta, calienta. Bueno, mi amor, me dijiste que calienta y así cayó calienta. No, la voz. Voy a quedar como Bolín. Eso es lo que está de moda. Así quedó la red es tuyo. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Donis TV Show. Gracias por suscribirse, por comentar, por darle a la campanita, por estar siempre atentos con nosotros, por sintonizarnos a través de la MEGA 94.9, también por ofrecer e interesarse por las pautas publicitarias a través de la MEGA y también de la parte digital, arroba a Donis TV Show. ¡Ay, feliz y contento, señores! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy contentísimo, agradecido de la audiencia. ¿Verdad que queremos agradecerles al público, señores, los comentarios de Nueva York, de Estados Unidos? De verdad que estamos felices y, sobre todo, que la gente esté en nosotros. Sí, mira, hay que decir a todo el público que me está preguntando, señores, Richard Hernández va a estar, Dolores, va a estar dos días a la semana con nosotros. Así que mañana jueves estará con nosotros compartiendo todo el contenido de Adonis TV Show. Cuente todo, Enrique Crespo, ¿con qué iniciamos esta jornada? Mira, estoy viendo que, tú sabes que aquí hay una excelente productora que tenemos aquí. ¿Yuvelina? ¿Yuvelina? ¿Tú eres tan gorda como Yuvelina? No, no, jamás. Fui una vez en mi vida. Exacto. Ustedes saben que Jessica Pereira, ¿verdad? Que también trabaja en Alofoca y Radio Show, ¿verdad? En la noche. ¿Ella sigue ahí todavía? Sí. Ella volvió. Ah, volvió. Volvió Juanita. ¿Y Vitaly? ¿Y Vitaly? Vitaly, no la veo. Yo creo que ella está en hielo de música. Yo lo que creo que ella está pendiente, mi amor, al marido. ¿Por qué me dicen? Ay, sí. Me dicen que ya, como que sometieron los papeles de divorcio. Me dijeron a mí. ¿Cómo? Así que atención al público. Si usted conoce esos detalles, mi amor, escríbale a Enrique, que Enrique paga por la información. Exacto. Miren algo. Tengo fotos y tengo pruebas. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de Nabila? Tengo pruebas. ¿Qué pasa con mi amiga y hermana, Jessica? Jessica Perreira. Perreira. Más despacio con Jessica. Ella anoche estuvo conversando con su cigarrillo. No mentiras, Ana Gabriel. Ella estuvo conversando y explicando su experiencia con Restituyo. Ok. Restituyo es quien maneja la parte digital, ¿verdad? Abulín. Y está en el ojo del huracán, con el tema que le tumbaron el videoclip y todo lo demás. Santiago Matías se puso mala, etcétera, etcétera. Abulín lo amenazó con quitarle la vida y todo lo demás. Jessica, digo, espérense. Esto nada más no le ha sucedido a ustedes, sino a mí también. Significa que el día de ayer, mi amor, en el en vivo histórico que hace Santiago Matías, en su plataforma, mi cielo, aprovecharon para comerse a Restituyo a todo el mundo. Y a sacar como lo que tenían guardado. Los trapitos. Exactamente. Jessica, nadie sabía, porque no sabíamos que Restituyo también le había hecho una mala jugada. ¿Cómo? A Jessica Pereira y a Caro Brito. ¿Cómo? Le engañó. A las dos. A las dos. Y Jessica lo contó. Y esto fue lo que sucedió. ¿Cómo? Ay, le engañó. Qué pena. Todavía cuando eso, en este edificio. ¿Se acuerdan de la canción que Caro Brito y yo fuimos protagónicas del video de Rochi? Sí, 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 sí. Ok. Eh, cuando me contacta Restituyo, porque nunca fue Rochi. Voy a sacar a Rochi de la ecuación. Yo nunca negocié con Rochi. Fue con Restituyo. Restituyo me dice a mí, necesito que seas modelo, no sé qué, pensamos en ti. Y me gustaría que me... Recomendaras. Otra presentadora para el video. Yo lo primero que pensé fue en Caro Brito. Y él me dijo, me encanta. Las dos. De hecho, hay una escena bien picante. De Rochi con Caro Brito. Y una mía con Rochi. Yo era la esposa de Rochi y Caro era la amante. Ojos, te saco Rochi de la ecuación, porque nunca fue contigo. Resulta que en ese momento estaban los cintabús siendo un boom. Y yo hablo con Restituyo. Bájale un ching, por favor, para explicarlo aquí bien. Entonces, hablo con Restituyo y le digo, vamos a hacer algo. Yo no sé como qué cobrarte. No sé si tú me estás entendiendo. Y era como... Yo con los urbanos, yo he trabajado con el mayor. He salido en dos videos del mayor y así sucesivamente. Yo entiendo que como hay una hermandad que los conozco hace mucho tiempo, es como... Colaboran. Sí. No sé si tú me entiendes. Son míos. Cubre esto, cubre lo otro y vamos a darle. Es mierda. Entonces, yo le digo a Restituyo. En vez de pagarnos a Caro Brito y a mí, dale una entrevista a Caro en la máxima. En ese momento, Caro estaba en la máxima y a mí un sin tabú. Que sí. Pasa un tiempo, pasa el problema de... Me bandeaban, me bandeaban, me bandeaban, pero el video salió. Pero espérate que ahí está... Ajá. Entonces, que no, que más adelante, que no es el momento. Pero ya el video estaba arriba. Con tiempo. Que tiene gris. Todavía has cumplido. Todo. Rochi le pasa su problema. Entonces, yo dije, espérate. Y usted viéndose en el video. Sí, pero no, le pasa el problema de la cosa. Y yo dije, no, hay que ser empático. Este no es el momento de una entrevista porque no era el momento. Pues nada, pasa chévere, pasa todo, pasan meses. Y yo vengo y le digo, oye, entonces restituyo. No, mira, que entonces, que ahora, que no, que lo que pasó. Nunca nos pagó, nunca nos dio la entrevista. Mi error fue confiar en él de boca. Sí, señores, pero ahora resulta que ahora, mi amor, restituyo es lo peor que tiene la industria. La engañó a las dos. Exactamente. Ellas no le cobraron, como dijo Jessica, para en resumida cuenta, el que no entendió. ¿Verdad? Jessica le dijo, no te voy a cobrar por el video. Claro. Me vas a dar, dile a Rochi, que me dé una entrevista para sin tabú. Y Caro dice, yo tampoco te voy a cobrar, pero dile a Rochi que me dé una entrevista para la máxima. Para la máxima. Luego, de que él marea, 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 Rochi cae preso. Y ambas deciden no insistir por la entrevista porque obviamente se le tenía que tocar el tema de la cárcel. Ay, Dios. Y para no molestar al artista, ¿verdad? Ellas desistieron. Dejaron que pasara el tiempo. Sí. Le recuerdan a Restituyo. Este niño, ya pasó el tiempo, la entrevista. Y Restituyo. Y Rochi ni se enteró de eso. Hay que ver, mira. No, 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 no. Y Rochi sabía de ese compromiso. Exactamente. Señores, pero entonces, lo que yo digo es una cosa. Ahora, Restituyo viene siendo el malo de la película porque el doctor Nastra también acabó de Restituyo. ¿Qué? El doctor le dijo ladrón, mi amor. ¿Cómo? El doctor tiene eso y dijo que es un tío. Me imagino que tú no tienes prueba de eso. Dijo, claro que sí, el video está ahí. Dijo que es ladrón y engañado no a un agente ni a dos. A varias. Vamos a ver lo que dijo con Nastra. Un truquero. Vamos a ver. Dice que otra cosa diferente a lo que piensa. Este es tuyo y un ladrón. Ay, mi madre. La industria lo sabe. Yo me hago responsable de decir lo que estoy diciendo. La industria sabe que él ha engañado a mucha gente. La industria sabe que si él anda en un carro bien, en un quesillo, que es porque él ha hecho su marrulla. La industria lo sabe. Y aquí no le han puesto la mano a él. Es porque nadie quiere buscarse una vuelta. Por eso no le han hecho un lío a él. Al día de hoy. Señores. Ay, el doctor lo engañaron. ¿Sabe Dios qué negociaron ellos? Bueno, mira, a mí me contó, me contaron hoy, que entre Sechibicini y Restituyo, hasta pistolas se sacaron. Con revólver, sí. Y que ya esto está tomando un tema calle. Sí, claro. Ya esto no es algo artístico, no. Esto ya es sangre. Fíjense que, por lo menos, lo que Nastra le dice al ladrón, Jessica dice, a mí me engañaron. Caro dice, a mí también, yo quedé mala. Sí. Aunque Caro haya llamado a Restituyo en Sin Filtro, él dijo, Bulling me debe tres temas, ¿verdad? Y 120 mil dólares. Pero ahora entran en el ruedo, explicó esto para poder captar lo otro. Entra en el ruedo el manager de Bulling y dice, no, a Restituyo no se le debe nada, puesto que el contrato se vence el 30 de septiembre. Sí, pero entonces aquí el problema está que ahora Jessica le dice una cosa, Dr. Nastra le dice ladrón. Todo el mundo habla de Restituyo, pero entonces, como Restituyo casi de que no da entrevista, entonces él siempre va a quedar mal. Yo digo que esto no va a terminar bien. Como va la cosa, no va a terminar, como tú dices, de calle, son tígeres, porque son artistas, pero conocemos. Pero fíjate que Bulling dijo, me voy a agradecer la vida por ti. ¿Qué significa eso? Sé que elijo de todo. Y ya han tenido temas de discusión, de pistola. Entonces, esto es un tema que, lamentablemente, lo que sigo sin entender es, si Restituyo tiene esta fama, ¿cómo sigue Restituyo con artistas? ¿O cómo artistas caen en la mano de Restituyo? Eso me pregunto yo también. Y una cosita, señores, quiero decirle, quizás a todo el equipo de Santiago Matías no se estén tomando pleito ajeno, porque fíjate como Jessica habla, Dr. Nastra habla, para defender a su jefe, dentro de lo que cabe, pero al final, mi amor, te botan y quedas tú loca. Pero es un pleito entre ellos. ¿Santiego no lo digo de Restituyo? Claro que no, mi vida. Ellos llevan como tres años, enemigo. Mi amor, según tengo entendido, Restituyo le ha metido dos strikes al canal de YouTube. Pero yo estoy de acuerdo con la Pito, esos pleitos ajenos, hay que dejarlo entre ellos, porque tú estás hoy aquí, mira lo que pasó con la Verdi, acababa con Luinio y su empleado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la situación. La gente, mi amor, lo que tiene que ser es como mi amigo Molusco, que anteriormente, mi cielo, acababa a Yailin la más viral. Pero de la noche a la mañana, mi vida, ahora es su mejor amiga. Le bajaron raya, le bajaron raya. O algo, algo estaba buscando él. ¿Cómo es que es su mejor amiga? Mi vida, recuerda que Molusco, cada vez que tenía la oportunidad, acababa a Yailin, decía que no era artista, que no gustaba, que su música no servía. Ah, le decía la verdad. Y ahora... Él decía la verdad. Ahora miente. Ahora no, mi amor. Ahora él dice todo lo contrario, que le gusta su música, que está trabajando bien y todo. No, y tú tienes a prueba. ¿Dónde lo dijo él? Mi amor, es que déjame, mira, la voy a sacar de aquí abajo. Sácala de abajo. Y Sandro, cuando la tire, ¡ay, la prueba! ¡Mírala! ¡Ah, ahí está! Yailin, con esto de Pan, 50 Cent, un poco de Randy, seguramente viene con más colaboraciones, más movimiento. Ella tiene un engagement natural, o sea, ella rompe en las redes sociales, todo lo que sube, tiene un montón de views. Lo que hay que ver es, si se la van a consumir. O sea, porque recuerda que su comienzo, tal vez no, su comienzo fue bien atropellado. Entonces, hay que ver, si por más que ella lo haga bien, se la van a consumir o no. Hay que ver si con Randy, que es un artista querido, y también ya, ¿cómo te digo? Un veterano ya. Claro. Probado. Y exitoso, probado, pues posiblemente que con Randy, pues sí tenga esa aceptación. Puede ser. Y más de que Randy... ¿Qué te opina, Warrington? Mamá, que rompa. ¿Pero tú crees que el hecho de Randy, que Randy ser un tipo tan querido, pues la puede ayudar? Cambió el discurso, señores. Óyeme una cosa. Lo que pasa es que está de por medio Rock Nation, que es la compañía que está manejando a Yailin, y todos los urbanos se quieren pegar a Rock Nation. Quizá una entrevista cuando vaya a Puerto Rico. Eso es lo que le exigió. O le están dando un dedito por abajo, mira, vamos a tirar la toalla a Yailin. y fíjate una cosa, el equipo completo de ese hombre, de Molusco, mi amor, siempre acababan a Yailin. Siempre decían, mi amor, que ella no servía, que su música y todo eso. Pero entonces yo lo que digo es que por lo menos en esta industria o en esa industria de la música, esas personas deberían de tener como una posición fija, mi vida. Porque de la noche a la mañana cambia, mi amor, la opinión y el público se lo encuentra sostener. El dinero, los intereses, el amor. Yo creo que es apresurado lo que está diciendo Molusco porque yo no he visto cambio de Yailin. Bueno, por lo menos Enrique se ha visto trabajando. No, trabajando. Me dicen que para el evento del día 2 ella se está preparando y todo eso por lo menos se ha visto un ligero cambio. Un ligero de trabajo. Un mareo. ¿Sabes qué? Podemos hablar de Yailin dependiendo de esa presentación. Sí. O sea, tenemos que verla. Ok. Estamos especulando. Sí, que está con 50 Cent, chévere, un cabaret, nítido, que es posible que grabe con Randy y el de Joe Willard perfecto, que salió con el tigre del socialite que le mostramos en estos días, nítido. Y así es que la están manejando ahora. no es prematuro. Eso es lo que yo estoy viendo, la están exponiendo con hombres. Sí. Bueno, lo que yo digo es una cosa, entonces, Crespo, ¿qué piensas tú que va a pasar? Hoy la prueba de Jessica dijo que ella estaba, ya estaba, le puso los hongtines. Jessica es una bruja. No, Jessica. No, eso no es un invento. Yo creo que es un invento. es un gran escenario para demostrar a la gente. ¿Y tú, Crespo? No. ¿Tú crees que no? Yo creo que la empresa, la izquierda, lo va a manejar para eso. Lo que pasa es que me puede sorprender. Claro. Pero yo no puedo decir que sí va a romper porque me dicen que es muy indisciplinar. La perversa va a romper más. La perversa está en eso. Bueno, pues entonces, yo lo que le digo a todo el público, mi amor, que se suscriba, que activen la campanita y que aquí abajo comente si Yailin va a romper el día 2 en el Prudential. Tú la vas a ver. Tú la vas a ver. Me pagaron pasaje y todo ya. Yo también. Por eso voy. Gracias. Por eso voy.